que deberíamos de enfrentar a todos los trabajadores y profesionales con las autoridades, pero no lo hacen. Entonces hemos determinado, juntamente con el FECIRME, con los sindicatos médicos y sindicatos de cada hospital, y más esta federación y el FECIRME, una movilización el día jueves 9 de la próxima semana. Pero antes, para que descarten cualquier movilización política o que estamos en un afán de desequilibrar a alguien, lo hemos convocado al señor alcalde para las 10 de la mañana en el Hospital Francés, el 6, que es el día lunes que viene, el día martes estamos convocando a la gobernación a las 10 de la mañana en el Hospital Japonés. De no tener respuesta de estas dos autoridades, vamos a dar una conferencia de prensa con el FECIRME, el miércoles entre 10 y 12 de la mañana. Para confirmar el paro el día jueves, con el fin de llamar la atención de las autoridades, que deben de dejar de lado sus peleas, deben de priorizar el tema de la salud, debe haber una política nacional, y no cada uno que se dispare por un lado y por el otro. No estamos para escuchar discusiones si tiene la razón o no, quién llegó primero, o quién hizo alguna cosa. Queremos que los tres se pongan a trabajar, den los recursos humanos, den la infraestructura, los equipamientos, se habilite de parte de la alcaldía 5 o 6 centros que hay terminados y que no cumplen ninguna función, más bien en nido de malviviente, eso deberían de estar funcionando, el gobierno nacional debería dar los ítems y no así abriendo hospitales que no sabemos si van al baño, dentro de poco va a haber una infección por la higiene y por la falta de dar una calidad con calidad y calidez, ¿no es cierto? No estamos en contra, bienvenidos, pero no es la solución de fondo. Y como le dije, ya el COVID nos mató a 200 trabajadores en salud y otro tanto de profesionales y ciudadanos que han fallecido, que no debían, por nada más que el COVID, por reaccionar tarde. Entonces, nuevamente nos ha pillado el dengue en pañales y en peleas sobre todo. Y eso ya no puede seguir. Llamamos a que vengan las autoridades, atiendan, escuchen al pueblo, a los trabajadores para darle una salud adecuada y como corresponde y que no esté gastando a los únicos que les ha ido.